Y hablamos de este enorme camión que se llevó todo puesto. Quiso pasar por la zona de Don Bosco al 100 y arrasó con todos los cables. El camión es oriundo de Brasil. Su conductor también no calculó, no dimensionó la altura del alumbrado público y los vecinos pudieron registrar el momento en donde enganchó y se empezó a llevar todos los cables de la zona. Es más, ni siquiera se había dado cuenta el camionero por el gran porte y una vecina empezó a los gritos para advertirle lo que estaba pasando. Bueno, no hubo daños energéticos, no hubo corte de energía, pero sí del servicio, por ejemplo, de internet. Y estuvimos trabajando allí en la zona porque los vecinos decían necesitamos urgente, muchos de nosotros trabajamos de forma remota o online en nuestros hogares y ahora nos quedamos sin poder hacerlo. Un camión que no era de acá, de Brasil. El GPS lo mandó por acá, muy alto, y se llevó puestos todos los cables. Le toqué bocina, le dije que parara y se trabó en realidad por los cables que están allá más bajos. Si no, seguía. ¿Cuántos cables se arrastró consigo? Y mira, por lo menos de 50 metros se llevó puestos todos los cables de internet y cable, y telefonía, todos. Nos dejó a todos, todos incomunicados estamos. Hice el reclamo, dijeron que van a tratar de mandar la cuadrilla lo antes posible, pero lo máximo que tienen es mañana. O sea, que ahora, mi vecina, yo, trabajamos de forma remota con internet y estamos esperando, usando los datos del celu. Justo antes del día feriado. Por eso mismo, pero bueno, mañana supuestamente la empresa va a venir.